El rock Solo un montón de discos que alguna vez elegiste para tu vida Claro, porque querías decirle al mundo Acá estoy, soy yo, estoy presente En un mundo ausente de todo estímulo Y ahí estás vos, aportándola a nada Discos y discos que de alguna manera te ayudaron a vivir Claro, porque el rock libera los sentidos, las sensaciones y el erotismo Para que un descontrol ficticio se apodere de tu vida Montañas de long place, de grupos que ampliaron tu horizonte Y claro, en esta loca carrera sin fin El rock se desenvuelve y se extiende locamente como una lengua sin frenilio Sí, el rock fue una forma de vida distinta Una revolución del espíritu, un fuego liberador disparado al mundo desde un vinilo Eso fue el rock Y sí, el sueño terminó Ahora tenés que levantarte para ir a trabajar Para poder pagar la banda ancha o la cuota del DVD, ¿sabés? Por eso, antes de vender el alma y el rock por una libra Acá, en Peter Capusotto, te presentamos cosas como estas Seguimos mostrando las influencias del general Juan Domingo Perón En las letras de nuestro querido rock nacional Me preguntaban si yo había soñado este momento Le dije Nunca se es más ídolo que después de morir Por eso, más historias sobre las peores muertes de ídolos del rock Nelson Lamela Cantante del grupo de glam uruguayo Flojos de Vientre Y además el estreno de las aventuras de Sui Generis Todo esto en Peter Capusotto y sus videos ¡Suscríbete al canal! ¿Cuántas veces nos han aconsejado que vivamos cada día como si fuera el último? Afortunadamente nadie sigue este consejo Ya que de seguirlo venderíamos nuestra casa y nos mudaríamos a un sauna Después de llenar River Play, ir a lo de Susana Jiménez La muerte es el punto más alto que puede alcanzar una estrella de rock Por eso, para que conozcas algunas de sus muertes Te presentamos las 100 muertes más copadas del rock Edivan Borges, del grupo Todos los perros van al ciego Después de años de vivir al borde de la muerte En noches desenfrenadas donde consumía alcohol Y se inyectaba mayonesa Hellmann's Se decide por una vida sana y se refugia en su familia Ya aburguesado, muestra a la misma en distintos reportajes Para hablar de su nueva vida Paradoja del destino, uno de sus hijos está jugando al yo-yo E intentando una vuelta al mundo, le parte un yo-yo de hierro fundido en el marulo John muere y va al cielo Donde se encuentra con Lucy, que está en el cielo con diamantes Pero los diamantes resultan ser dos morochos de Villa Diamante Que al reconocerlo, lo recagan a piñas Michael Douglas Hyde Pergamino Cantante del grupo Mirame la Palometa Su baterista, después de un solo de dos horas y media Arroja los palillos hacia el público Desafortunadamente Michael se cruza y los palillos atraviesan su tráquea Asesinándolo Michael muere y entra al túnel Pero no ve la luz Ve a Jorge Luz, que lo invita a ver el clásico La Luz Panfield Nelson Lamela Cantante del grupo de Glam Uruguayo Flojos de Vientre Preparándose para su actuación, se estaba afeitando las cejas para reforzar su imagen Glam Cuando fue sorprendido por un compañero del grupo Que quiso asustarlo en broma con una careta de Bob Esponja El sobresalto hizo que Nelson se afeitara la ceja, la nariz, los labios Y el 78% de todo su rostro Muere, pero es resucitado por un médico del SAME que llega gritando ¡Desame a mí! ¡Desame a mí! Nelson totalmente desfigurado Hoy triunfa con el nombre de Hernán Caire Y esto fueron las 100 muertes más copadas del rock La semana que viene más muertes Porque la gente, claro, se muere Y porque no hay nada más rockero que morirse Y no hay nada peor que reencarnar en otro rockero Nos vemos Un par de rockeros de antes y roqueando ahora unos cobatos Yo soy Jackson, I am the man Pretty soon now You know I'm gonna make a comeback And at the buzz and the base in the trees It's a surefire smash I'll speak I'll speak To the masses To the media And if you've got anything to say to me You can say I'm the cash Cause I got the trash And you got the cash So baby we should get along fine Give me all your money Cause I know you think I'm funny And you can hear me laughing And you can see me smile I'm the man 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 We go home Kung Fu But I was one of my good ones Well, I was a few broken bones And we all know it's good, clean fun Skateboards I've almost made them respectable You see, look, and I was carefully So I prefer my son I am a child from a shark And it really better bark Cause you're looking on the fly Give me all your money Cause I know you think I'm funny And you can hear me laughing And you can see me smile I'm the man 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 ¡Gracias! 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 ¿Alguna vez este tema te acompañó en tu vida? Una hermosa canción de los Beatles marcó quizá tu historia. ¿Cuántas veces las cantaste aunque no pudiste tener esa fascinante pronunciación del inglés? Ahora alguien las canta como vos. Roberto Kennedy canta Wonderful World destrozando el inglés como vos. Roberto Kennedy canciones cantadas en un inglés de mierda volumen 3. ¡Gracias! Sí, déjalo ser de los Beatles cantada como el ojete en la voz de Roberto Kennedy. Roberto Kennedy en el inglés que cantamos todos. Tépolis en la voz de este turro que se anima a cantar en inglés. ¡Gracias! 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 El universo, el cosmos, millones de estrellas formando constelaciones, la Cruz del Sur, la Osa Mayor, la Osa Menor, el gordo que mea en la zanja, el paraguayo que canta como Sandro, y en el medio de las estrellas, un asteroide. Y acá estoy en mi asteroide del rock, con mi rosa, para presentarles a ustedes los mejores momentos de la historia del rock. ¡Décimo novena versión de un tema! ¡Hey Joe! ¡The Birds! Hey Joe, where you going with that money in your hand? Hey Joe, where you going with that money in your hand? Hey Joe, where you going with that money in your hand? My mom woman, she's running around with the other man. ¡Suscríbete! 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 Encantado este tema, sin saber que era de Perón. Así es, gorilas, opositores, cuestionadores. Es hora de asumir la influencia del peronismo en nuestra vida. ¿Más influencias en las letras del rojo? Bien esto. Se puede hablar de vientos de cambio sobre el proceder del movimiento obrero. Sí, hay un viento, un huracán, un tornado, un torrrrrrnado. Un tornado que arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Que no, que no, que no, que no. No, mejor no hablar de ciertas cosas. Así que, más allá de lo que digan los detractores, la influencia del general Perón está presente. Una influencia que abarca al rock y a toda su cultura. Y para pruebas, me remito a esto. Porque yo llevo en mis oídos la más maravillosa música. Es una que dice, fiesta, fiesta. Pluma, pluma gay. Pluma, pluma, pluma gay. Marica tú. Marica yo. Marica, ajá. Esto sí que era moderno hace 20 años. The Queen is Dead. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Este muchacho es como vos y quiere tocar el riff del Saltarinja Zack Plage de los Rolling Stones. ¡Es imposible! ¡Es imposible! Los Rolling Stones, drogadictos de mierda. Es que son amigos, es imposible. ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Es muy difícil! ¡Muy difícil! Parece difícil, pero con el curso de guitarra del profesor Ronia Castro vas a poder tocarla y seducir a las chicas. ¡Ahora sí! ¡Vinitas! ¡Vinitas! ¡Cierveza! ¡Vinitas! ¡Vinitas de a una! ¡Me hagan fila! Claro, después te entusias más si querés cantar seminarios de ser un girando. ¡Cierve a entrar! ¡Y no! ¡Nadie te va! ¡Del mar! ¡Es imposible! ¡Es imposible! ¡Ah, no desesperar! Esas motos que... ¿A dónde van las motos, la puto? ¡Es imposible! ¡No puedo! ¡Es imposible! ¡Así lo sigo! ¡No voy a seguir cantando esta mierda! ¡Canto más porque se pone increíble! Con el curso de canto del profesor Mostaza Merlo vas a cantar como David Lebon. ¡Como mierda, eh! Quiero ver. Quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal. Excepto amarte. ¡Vinitas! ¡Vas aquí! ¡Vas allá! ¡Acordate! ¡Guitarra con Roña Castro! ¡Canto como estás a Merlo! ¡Toca! ¡Canta! ¡Y conquista a las chicas! ¡Al escaparte! ¡Todas a mí! ¡Todas a mí, minitas! ¡Gané de nuevo! ¡Gané de nuevo! ¡A esa Baptist! ¡Suscríbete al canal! Un nuevo ídolo de rock que se lanza a la fama Vive bardeando, vive descontrolando Tiene actitud de rock Porque Pomelo vive a puro rock las 24 horas de todo el día El milagro, una imagen de Saint Cayetano que canta temas de virus Caramelos de miel entre tus manos Te prometo una cita ideal Adorando la vitalidad Una serie infantil que hace apología al consumo de las drogas Un burgués que al grito de porro porro se dedicaba a combatir a soldados de origen latino Y les marcaba con su espada la P de porro Todo esto vas a encontrarlo en Peter Capusotto y sus videos Y ahora a prepararse para ver esta enfermedad de un minuto y medio Aguanten I put a spell on you Crazy world Arthur Brown De lo más enfermo que produjo el rock internacional La 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 Whatsa stuffa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No pasó nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, pará, men! ¡Voy a fumar un par de Parisien! ¡Qué espanto! ¡El Mestre Maravilla atrapado por Shakira! ¡¿Cómo lo salvará su quemado compañero?! ¡Suscríbete al canal! 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 Que está cruzando el río Viendo el agua de cerezas Esas cosas, esas cosas ya son mías En mi coto de calza, nena Puedes correr desnuda Entre hojas de otoño Vida el agua que despide olores dulces Cubren tu cuerpo mis resinas suaves Cosas justicas, cosas justicas Hacen al tiempo por mí Cosas justicas Cosas justicas Hacen al tiempo por mí Cosas justicas 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 El Mimo del Rock Ah, fuiste a ver a la renga ¿Te gustó? Había mucho pogo ¿Y vos te quejaste? Ah, les dijiste ¡Basta de pogo, animales! ¡Comportense como el público de Robbie Williams! ¿Y lo tomaron bien? Se enojaron un poco ¿Y cómo terminó todo? Te obligaron a lavarte los dientes Bueno, no fue tan grave ¿Y ahora un tema que hizo famoso María José Cantilo Que es la hermana de Miguel Cantilo Hurrican, de Bob Dylan Ella la cantaba en cartellano La historia de un barquiao Spring out in a barroom night Enter Betty Valentine From the floor above She sees a bartender In a pool of blood Cries out They've killed my love Here comes the story Of the hurricane The man the authorities Came to blame For something that he never done Hurt in a prison cell But one time he could have been The champion of the world Three bodies lying near this petty seat And another man named Bello Moving around mysteriously I didn't do what he says He throws up his hands I was only robbing the register I hope you understand I saw him leave it He says and he stops One of us, he better hurry And call the cops And so Betty calls the cops And they arrive on the scene With the red lights flashing In the hot New Jersey night Meanwhile, far away In another part of town Robert Potter and a couple of friends Are driving around Number one contender For the middleweight town Had no idea What kind of shit Was about to go down When a couple him over To the side of the road Just like the time before And the time before that In Patterson That's just the way things go If you're black You might as well You might show up on the streets Plus you want a dry lane Alfred Bello had a partner And he had a rap for the cops Him and Iza Dexter Bradley Were just out prowling around Saw two men running out They looked like middleweights They're jumping to a white car Without a state plate And Miss Patty Valentine Just nodded her head The cops said Wait a minute boys This one's not dead So they took him To the edifery And though This man could hardly see They told him He could identify The guilty man Four hours later Paul Reuben in Bring him to the hospital And take him upstairs The wounded man looks up to His one dying eye He said Why'd you bring him in here For he ain't the guy Here's the story of the game The man the authorities Came to blame For something that he never done Put in a prison cell But one time He could have been The champion of the world Four months later The ghetto's on flame Reuben's in South America Fighting for his name While Arthur Dexter Bradley Stealing the robbery game And the cops are putting The screws to him Looking for someone to blame Remember you murder That you saw in a bar Remember you said You saw the getaway car Thinking like the playboy with the law Thinking might have been that spider That you saw Running that night Don't forget that you are white And that you are white Peter Capuzotti and his videos Un programa de rock La semana que viene No te lo pierdas Transmitimos en directo En el Bloomberg Rock Festival Un festival Con más de 4 mil policías Para nada más que 300 espectadores Podés ir Lleva un fósforo prendido Un caso de viento claro Se suspende Chao Adiós sui generis Nos vemos Adiós sui generis 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 Adiós sui generis